Hola, hoy vamos a seguir con nuestra miniserie sobre esencias o personalidades que se reflejan en el estilo de vestimenta y vamos a hablar en concreto sobre una esencia que no está incluida en el sistema de David Kibbe y esa es la ingenue o inocente o juvenil. Pues Harriet McGimsey fue la primera especialista en estilo o asesora de imagen que identificó la esencia ingenue en su libro Art in Clothing Selection de los años 60 y 20 años más tarde fue John Kitchener el que también la incluyó en su sistema propio. Pero como ya sabemos David Kibbe no cuenta con esta esencia entre las trece que tiene. Muchas veces al hablar sobre esta naturaleza también se describe el tipo de cuerpo inocente o más bien la cara inocente porque en este caso el rostro es el que se lleva todo el protagonismo. Básicamente se trata de una carita de bebé, de ojos grandes, frente amplia, labios pequeños o redondos, mejillas redondas. Es una cara muy aniñada, muy de muñeca. Y la influencia jean femenina se traduce básicamente en una figura petit de huesos redondos. De hecho tiene cierta redondez tanto en los huesos como en las formas. Por lo tanto no la podemos confundir con la tipología soft gamine que tiene una estructura ósea bastante young, masculina. Personalmente no estoy de acuerdo con mezclar el tipo de cuerpo con la naturaleza, con esta personalidad innata. Es verdad que muchas chicas y mujeres que corresponden a esta descripción tienen una esencia ingenu o juvenil, pero no es una regla matemática. También hay mujeres que tienen una tipología inocente en el sistema de Kirchner, un tipo de cuerpo petit y ojos grandes y frente amplia que tienen otra esencia. Por ejemplo, Amanda Seyfried tiene una esencia ingenu a pesar de pertenecer a la categoría romántica del sistema Kirchner. De hecho hay una polémica online entre las analistas y seguidoras del sistema de David Kirchner porque algunas dicen que Amanda es soft gamine, otras dicen que es claramente romántica y otras dicen que es incluso soft dramática. Volviendo a su esencia o a esa personalidad innata que se ve en la mímica y los gestos, pues es interesante observar su mirada. Tiene una mirada abierta, curiosa, como la de una niña que desea descubrir el mundo. Pero también tiene una sonrisa muy tímida, muy adorable. Y en estas fotos se puede apreciar cierta torpeza infantil en ella, la forma de saludar con la mano, la postura. Me parece que todo traiciona a esa niña interior dulce y vulnerable. Incluso en las fotografías más sensuales, pues la sensualidad y la inocencia van de la mano. Y cuando lleva un conjunto atrevido o adopta una postura valiente, la verdad es que es poco creíble o no es tan creíble como una mujer con esencia romántico-teatral o soft dramática. Porque su naturaleza es demasiado fuerte, la naturaleza ingenua en este caso domina el papel que quiere interpretar en estas fotografías. Lo mejor que podemos hacer si queremos analizar la esencia de Amanda es ver sus entrevistas. Porque en este caso es cuando mejor podemos apreciar esa personalidad incontrolable, ¿no? La podemos ver en la sonrisa tímida, en el humor que es un humor muy asentado, muy calmado, nada descarado, nada ofensivo. La mirada abierta, curiosa. En todas las entrevistas es dulce, sonriente, a veces un poco torpe, pero por supuesto no es una torpeza nada molesta, sino esa torpeza infantil muy adorable que la hace verse más frágil, más vulnerable. Os voy a dejar unos links en la descripción del video con algunas de las entrevistas de Amanda, pero bueno, también podéis buscar por vuestra cuenta fotografías y entrevistas para observar o para analizar mejor su personalidad innata. Gracias por seguirme y las que no lo hacéis, gracias por ver este video. Os mando un beso y nos vemos la próxima vez.